Muy bien, abrimos un nuevo bloque de más info, ya está con nosotros, pero aquí en persona, Esteban Tablón, nuestro, yo digo, astrónomo de cabecera, porque cada vez que pasa algo, descubren vida en otro planeta, queremos saber qué pasa del otro lado en la otra cara oculta de la luna, lo llamamos Esteban Tablón y él nos dice absolutamente todo. La última vez, Esteban, hablamos de un terremoto en Marte, ¿te acuerdas? Hablamos de un terremoto en Marte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bienvenido. Qué lindo estar acá. No, el placer es nuestro, siempre te llamamos y hoy, bueno, estás de visita y aprovechamos la oportunidad y le dijimos, venís al piso de más info para hablar. Hay tanto para hablar con él, pero una de las cosas que me parece muy interesante es este evento que terminó el 3 de mayo, que hizo la NASA, en donde se plantean situaciones hipotéticas, por ejemplo, ¿qué pasa si un meteorito impacta? Sí, dejemos una pequeña cosa que no quiero ofender a nadie, los astrónomos universitarios hoy se dedican a la astronomía, a la astrofísica y en general no son los que están con un ojo en el telescopio, esa astronomía óptica pasó hace mucho. Nosotros los astrónomos aficionados no podemos hacer usuposición de título, digamos, somos los que miramos por el telescopio y muchas veces lo que hacemos es divulgación. Bien. Pero hay que respetar que hay una carrera universitaria de astrofísica. Ahí está, así nadie se siente... Nadie se siente invadido. La NASA hizo una reunión muy particular, me llamó la atención, porque los conozco como comunican, sobre una hipotética, y lo resaltaban, escenario de colisión de un meteorito de escala de eventos de extinción, ¿qué haríamos? Esto lo convocó este año, desde el 21 de abril al 3 de mayo estuvieron reunidos analizando cuáles serían los cursos de acción con una oficina que es muy importante en todos los países, salvo en los sudamericanos, que son una oficina de emergencia y catástrofe. Los que están preparados para un tsunami, para un terremoto, para una catástrofe, una subestada extraordinaria. Acá debería haber un centro, bueno, lo maneja Crescenti, yo creo que maneja muy bien esas cosas. Sí, muy bien. Pero claro, ¿cae un meteorito y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se juntaron los especialistas en emergencia y catástrofe en Estados Unidos y empezaron a analizar si construir cavernas subterráneas, si habría que por ahí evacuar una ciudad. Porque a veces no es un evento de extinción, pero después salió, unos días después parece que le han recalculado la órbita a Apophis y tan cerca como el 2029, esto es dentro de 10 años. No falta nada. Nada. ¿Podría caer uno? Va a pasar, mira. Muy cerca. Apophis tiene tamaño para ser un evento casi extinción. Primero lo habían subestimado que tenía menos de 300 metros, ahora tiene casi 400. Porque esos cuerpos tienen lo que se llama albedo, o sea el brillo, nos tienen luz propia. Reflejan brillo de las estrellas del sol y tienen bajo albedo, son oscuros, entonces es difícil determinarlo. Ya estamos en los 400 y pico metros y viene muy, muy rápido. Cuando vos hablas de erradicación o de extinción, ¿qué se extinguiría? Sí, un evento de extinción es un evento como el meteorito de los dinosaurios que tenía 800 metros y extinguió el 80% de las especies vivas. Sobrevivieron nuestros antecesores, con lo cual estamos aquí por casualidad. Porque si no estarían los descendientes de los dinosaurios. Mira, los dinosaurios reinaron en la cadena alimentaria y en la jerarquía en el mundo, en la Tierra, 500 millones de años. El ser humano lleva 2 millones de años con suerte, si incluimos al cromañón, si no es un millón de años. Ahora, Esteban, ¿se puede pensar en desviar un meteorito? Bueno, acto seguido aparece otra noticia, después de la Apophis. Una cosa revelada en partes. La NASA está... Para mí que tenían toda la información, pero la NASA va brindando como capítulo tras capítulo. En esa reunión que te dije en Chicago, ellos decían que hay noticias como la aparición de vías extraterrestres científicamente comprobable, que se deberían ir preparando a la gente. Porque si no generan mucho impacto, las noticias de la NASA o de la Agencia Española Europea, no solo de la NASA o de la Agencia Rusa, son de impacto mundial, filosófico y muy fuertemente cultural y psicológico. Lo que pasa es que yo creo que siempre se terminan dando las buenas noticias. Las malas, va a impactar un meteorito, no pasa nada. Bueno, entonces va a ser una reunión de hipotético. Quizá algún día puede pasar. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? Claro. Después aparece la retrasada Apophis, que en el 2019 va a pasar a 30.000, 33.000 kilómetros. Ahora están hablando de 25.000. Te cuento, los satélites geoestacionarios, nuestros satélites, están a 35.000 kilómetros. Y la distancia que va a pasar Apophis es por debajo de eso. O sea, se va a limpiar algunos... No, no, don't panic, pero... Que no conda el panic. Va a pasar cerca. Y un desvío, lo que se llama un agujero de cerradura gravitatorio, que lo desviara en algún cuerpo, podría salir para afuera o viera para el otro lado. Ahora, un meteorito de esas características que impacta en la Tierra. Y genera, genera muchas cosas. Generaría, para empezar por el impacto, porque el tema, la gente dice, bueno, pero son 400 metros, al final no es tan grande. La energía, no es un fantasma de ingeniería, la energía es destrucción. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que importa es lo rápido que viene. Digo, un meteorito 10 veces más grande, tiene 5 veces más energía. Pero un meteorito que viene 10 veces más rápido, hace 100 veces más daño. Es 10 al cuadrado. ¿Se entiende? La velocidad es mucha energía, que al colisionar se convierte en energía cinética, mecánica y calor. ¿Qué hace? Levanta un polvo y genera lo que se llama un invierno nuclear. Levanta polvo, obstruye al sol, el planeta se enfría, se mueren las plantas y las plantas están en la base de la cadena alimentaria de todos nosotros. Deja de haber vida. O sobreviven las cucarachas, las ratas, alguna comadreja. La vida se abre paso, pero... Sí, pero diferente. Esta información que se dio a conocer, Esteban, a ver, la queremos chequear con vos, de esta posibilidad de que hayan descubierto el segundo meteorito más grande del mundo. Sí, hay un lugar... Y que Argentina tenga algo que ver. Sí, sí, hay un lugar que se llama Campo del Cielo, en Chaco, que estaban los mocovies ahí. Y después, cuando lo descubrimos nosotros, la civilización... Es más, el meteorito que está en la puerta del planetario, Galileo de la Ley, que está acá, viene del Campo del Cielo. Y vos lo tocás, y es hierro puro. Tiene 96% de hierro y 4% de níquel. Bueno, ahora han desenterrado uno de 30 toneladas. El más grande del mundo está en Tasmania y tiene 60, el doble. Pero de ahí... ¿El segundo más grande está acá? El segundo más grande está... ¿En Chaco? Están desenterrando en Chaco, en Campo del Cielo, ojalá. Hubo una época que lo venían de afuera y compraban y se lo llevaban. En Argentina no se puede hacer eso, los meteoritos son patrimonio como el petróleo. ¿Y para qué los compraban? El mercado negro de meteoritos en Estados Unidos es millonario. ¿Hay mercado negro de meteoritos? Pero, en realidad en Estados Unidos es abierto. Si vos te metés en un sitio de venta online de Estados Unidos, te venden meteoritos. Jamás escuché eso. Y está bueno tener una piedra que viene de muchos años luz. ¿Venden meteoritos? Sí, yo tengo uno. ¿Tenés uno? Sí, chiquito. ¿Y cuánto lo pagaste? Unos dólares. No, no, 300 dólares. No, no, porque yo estaba en el círculo que corresponde, digamos. ¿Y con este que descubrieron en Chaco? ¿Me decís que nadie lo puede comprar? No, en Argentina no es traficable. Es un delito. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio. ¿Y dónde va a quedar el de Chaco? Debería quedar en el campo del cielo, porque además hay una etnia originaria que tiene toda una cosmogonía al respecto. Lógico. O sea, ahí cayeron muchos luces y ellos creen que, es más, ellos tienen una teoría. Esa zona debe ser... El conicet estudia lo que se llama etnoastronomía, la astronomía de las etnias originarias. Porque nuestras constelaciones, que usamos, vienen de los bovilonios y de los griegos. Orión es un mito griego. Claro, cierto. Orión, Libra, Escorpio, son mitos griegos. Estos tenían mitos locales. Y tenían una especie de teoría de la panspermia, que es una teoría nueva relativamente. De que la vida en la Tierra llegó en algún meteorito o en algún del exterior. No es una teoría descartada por las ciencias actuales. Todavía no encontramos cómo se disparó la vida. Podría haber sido panspermia, es la fertilización de algo que viene de afuera. Pero, ¿millones y millones de años después todavía no está claro eso? Y no hemos... A ver, ahí tenemos dos problemas. Uno, tenemos un solo ejemplo de vida, este. No hemos encontrado otro. Y uno de uno es un campo chico para la ciencia. Y dos, la verdad es que hemos modelado la evolución muy bien, pero todavía nadie explica ese salto, que en mi opinión, yo soy agnóstico, no tiene por qué ser religioso, pero cada uno puede creer lo que quiera, porque la ciencia todavía no demuestra cómo se pasa de la química prebiológica a una célula que se reproduce, que empieza a ser el inicio de la vida. La vida en prisa cuando una célula consume entorno y se duplica. Exacto. Se duplica, se duplica y ya está, empezó. Sí. Y ahí nada lo detiene. Nada. Hasta que viene otra que se alimenta de su complejidad. Esa es la historia de la vida. Hay una muta y se alimenta de la otra que saca elementos básicos del entorno. Entonces, se impone. Y se impone y así, y así, cada vez el organismo cada vez más complejo. A ver, nosotros no podríamos vivir sin animales que conviertan, sin la vaca que convierte el pasto en alimento. Con pasto, a pasto no se vive. Totalmente, totalmente. No vives ensalada, diría el famoso capítulo. O sea que tenemos que estar atentos. Sí, a ver. 2029. Y hay una buena noticia, y que va en este mismo sentido. La NASA acaba de aprobar, volando, te aseguro que volando, una misión para desviar un asteroide. Que no es peligroso, que es chiquito, que se llama... Es más, es un asteroide raro. Se llama Daimos, Daidimos. Y es doble. Y vuela raro, vuela como una boleadora. ¿Si has visto una boleadora? Claro, exacto. Porque son dos cabezas dando vueltas. Le van a pegar al chiquito un impacto, que es la hipótesis que hay, que no es de película de Bruce Willis, es de verdad. La energía cinética, otra vez, quieren ver cuánto lo pueden desviar. Porque puede pasar dos cosas, que vos lo choques y se desvíe en medio grado, y ese medio grado, en una distancia astronómica, son los 40.000 kilómetros que necesitas para verlo pasar. Claro. Si Apophis pasa en el 29, a la distancia que dicen, lo vamos a ver pasar. Así viene la cosa. ¿Quién es? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar del mundo? Bueno, hay que analizar en qué momento se está de noche, y dando al lado qué pasa Apophis. Claro. Pero hay gente que se supone que lo va a poder... Es un punto brillante. ¿Tampoco vimos pasar un meteorito, los uruguayos y nosotros? Caer, caer un meteorito. Caer. Sí, sí, cayó un meteoro. ¿La semana pasada? Sí, sí, sí. El lunes a la noche, cuando yo llegué a Buenos Aires. Sí, un impacto fuerte. Estas cosas pasan. ¿Vos te acordás del de Rusia, hace no hace tanto, que estábamos esperando otro, y el de Rusia voló todos los virus de velocidad? Hubo 3.500 heridos, ningún muerto, por suerte. Afortunadamente. A ver, esto es por fin, los divulgadores científicos venimos insistiéndose mucho que gastemos un poco menos en guerra y un poco más en cuidar la única canasta que tenemos, porque tenemos todos los huevos en una canasta, que se llama Tierra, que es una especie de nave espacial que nos lleva por el espacio, donde somos poco más que en águanos. Y me quiero quedar con esto y reiterarlo también. Entonces, la NASA está estudiando qué hacer ante la posibilidad de caída de un meteorito, como suele pasar, no sé, en las empresas, cuando se hace un plan de evacuación, suena una alarma, hacemos un simulacro. Exacto. Bueno, ¿qué pasa si cae un meteorito? ¿Qué hace la gente? Bueno, después que salió el curso de acción, ahora aprobaron a las voladas una misión para impactar a Daidimos y ver qué pasa. Pueden pasar dos cosas, que se desvíe, que se rompa y sea el mismo problema, porque en vez de uno se ven varios. Este no es peligroso, pero lo están probando. O podría pasar la peor de todas, que sea como una plastilina, absorba el impacto y siga en su camino. Ah, eso sería lo peor. Bueno, lo vamos a saber, la misión se lanza en 21 y en septiembre del 22 vamos a saber qué pasó con eso. Va a ser el primer experimento de la historia, porque los dinosaurios, insisto, tuvieron 500 millones de años y desaparecieron, pero no tenían tecnología. Nosotros tenemos una tecnología para hacerlo. Lo vamos a poder manejar. De acá a 10 años yo tengo... Va a pasar cerca la cosa esa, en serio. Más abajo que un satélite geoestacionario. Pero vamos a tener una tecnología para manejarlo. Bien, Esteban, optimista. Pero totalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar acá y seguiremos en contacto, espero. Como siempre, Esteban Taglor, nuestro astrónomo de...